¿Cómo liderar en tiempos de crisis? En estos tiempos, en medio de tantas adversidades e incertidumbres, es una de las grandes preguntas que pueden haber en muchos de nosotros. ¿Cómo hago para liderar? Las personas, los equipos, los ministerios, las compañías que están bajo mi influencia. Queremos invitarte a este segundo taller que va a producir OVM Radio el 20 de febrero a las 10 de la mañana, de manera completamente virtual. Aquí vas a encontrar toda la información para que te puedas registrar y aprendas técnicas para comunicar tu visión. ¿Cómo debes hablar con las personas en momentos de crisis? ¿Qué es lo que se necesita para cambiar esos malos hábitos que han impedido que puedas alcanzar tus metas y tus propósitos? ¿Cuáles son los principios básicos para liderar en momentos difíciles? Regístrate en este link. Te esperamos 20 de febrero a las 10 de la mañana. Será producido por OVM Radio.